Hola familias, como hoy inicia la primavera les voy a enseñar a realizar flores de papel y un arreglo floral para colocar en la puerta de casa. Materiales, una plancha de telgopor, papeles de colores, un elemento circular, lápiz, cúter, tijera, plasticola y una brochadora. Primero le vamos a dar forma al telgopor. Ahora lo voy a pintar. Ahora voy a hacer las flores de papel. Primero voy a marcar tres círculos en la hoja y después los voy a recortar. Cada flor se hace con tres círculos. Voy a doblar el círculo por la mitad y luego lo voy a volver a doblar por la mitad. Una vez que doblé los tres círculos los voy a poner uno encima del otro. Voy a tomar la brochadora y los voy a brochar en el medio. Ahora tomo la plasticola y le voy a poner una gotita en el medio y voy a ir pegando cada pétalo. Ahora vamos a realizar otra flor. Esta vez voy a doblar el círculo en tres partes. Le voy a recortar un extremo y después le voy a recortar la punta. Y voy a repetir el mismo procedimiento con los otros dos círculos. Ahora lo voy a abrir y le voy a recortar un pétalo. Al segundo le voy a recortar dos pétalos. Y al tercero tres pétalos. Me quedaron seis partes de la flor y voy a pegar cada una de esta forma. Así quedaron terminadas las flores de papel. Ahora voy a recortar unas hojitas de color verde y encima voy a pegar las flores. Cuando las tenga terminadas las voy a pegar sobre la base de telgopor. Y así queda terminado nuestro arreglo floral.